No te has despertado aún Y te observo mientras duermes Se nos hizo tarde ayer un día más Aprovecha mientras puedes Y he preparado café Esperando a que despiertes Mientras tanto oigo la radio A un volumen no muy fuerte Y recuerdo cómo bailabas ayer Te reías junto a todos los demás La luz de nuez te sentaba también Y la música te volvía loca Cuando pienso en lo que soy Y me veo a tu lado Miro a mi alrededor Y me siento afortunado Y recuerdo cómo bailabas ayer Te reías junto a todos los demás La luz de nuez te sentaba también Y la música te volvía loca Los amigos los que son Todos los que se han marchado Los momentos que he vivido Los recuerdos del pasado Tengo suerte de estar junto a ti De los días que me ha tocado vivir De mis amigos los que están Y los que no Pienso mientras duermes Pienso mientras duermes Sí ¡Gracias! ¡Gracias!